Mi nombre es Edwin Estuardo Valle Meoño. Gracias a Dios soy uno de los sobrevivientes del volcán de juego. Yo estaba limpiando el jardín de la casa y cuando vimos que el volcán expulsó eso, pero en el tronco del volcán no fue de la punta, sino que en la parte de abajo hizo la explosión esa. Y ahí fue donde salió toda esa cantidad de ceniza y juego, porque cómo se miraba. Yo intenté salir huyendo para la carretera con mis hijos en el carro, no pude, el asfalto hervía. Se nos comienza a caer todo encima, tronaba el carro, pero el carro tronaba. Y al rato de haber caído todo, todo, quedó todo oscuro, oscuro. Y le decía yo a mi hija, tranquilízate, esto ya pasó, el volcán ya sacó lo que tenía que sacar y ya no más. Cuando vi por el espejo en la carretera ya venía en las cunetas todo, la que salió por las lajas y salimos huyendo para adentro hacia la finca y nos refugiamos adentro de la finca y nos alcanzó esa nube terrible que se miraba. Aquel carro lo hizo volteado así de arena, el carrito blanco, ¿no viste? Cuando estábamos caminando a ver si podíamos lograr salir por la otra finca que colinda con la granja, había un pedacito donde había como la ceniza y a mí se me fue el pie ahí y me entró todo lo caliente en el zapato y le dije a mi hermano, pasa corriendo por ahí porque eso va caliente. Cuando salimos a la carretera ya estaba aquel muro que había matado a todos los lotes. Era un gran muro que ya no permitía que nosotros saliéramos por ahí. Ya lo que se oía eran los gritos de los que habían quedado vivos pero estaban bien quemados. Y en eso un señor gritaba, ¿verdad? Que él estaba ahí quemado. Y con el grupo de patojos lo fueron a traer con mi esposo y lo llevaron hacia nosotros estábamos, pero sus pies ya estaban despellejando. La parte de los carcañales y los camotes se le caía a la carne. Y él temblaba, le decía yo, porque en eso comenzaron a entrar las llamadas, y nos decían por el lado de los lotes hay, por el lado de San Jaime hay salida. Entonces le digo a los patojos cárguenlo y llevémoslo hasta ahí donde vamos a encontrar la salida. Comenzamos a caminar, porque nos decían ahí debajo hay donde salir. Comenzamos a caminar y a caminar. Llegamos a donde llegó la lava, a toda la orilla, caminamos en toda la orilla de la lava. Y ya llegó un punto en que se unió lo de arriba, la lava de arriba con la de abajo. Entonces con mi esposo no hay salida. Caminar todo eso y ver que no había salida, sí fue horrible vivirlo, porque uno sentía que ya no salía de ahí, que ahí era nuestro último día. En esos momentos, pues, uno siente, va usted, como que es el último respiro que uno pega, porque uno se siente ya impotente. Porque yo lo único que hice fue ver a mi familia y pedirles perdón, va, porque por mi culpa estaban ellos ahí, que no los había evacuado antes. Y todavía pasaba la orilla y sentir el vaporón que subía, todo eso, porque se hizo un gran barranco, sí se sentía el calor. Y todavía que el pedacito que estaba afuera, que según nosotros o según yo, ya no estaba tan caliente y estaba caliente todavía. Ahora todo eso que pasó por ahí iba hirviendo. Uno, uno sentía que las mejillas se le derretían del vapor que salía. Y nosotros regresamos a las oficinas de la granja. Y gracias a Dios los jefes de ahí le llamaron a mi esposo y le dijo, rompe candado, haz lo que quieras, pero entra y protegete ahí. Y visualmente no mirábamos gente, pero oíamos como a unas tres o cuatro cuadras, entre los cafetales, porque son cafetales, las sirenas de las ambulancias. Y nosotros gritábamos, hacíamos bulla, pero como la emergencia era mucha, entonces yo creo que ni nos vieron ni nos oyeron. Y cuando regresamos ahí, se sentía aquel olor a azufre, porque entraba por las ventanas aquel olor tan fuerte a azufre. Hasta que ya nos llamaron, como les repito los nombres, no sé, pero nos llamó un señor de Conred, y él nos dijo que ya nos habían ubicado, pero que lamentablemente no se podía hacer nada por nosotros. Y de ahí dijeron los policías, verdad, hay un lugar donde no entró nada. Y nos fuimos a pasarnos ahí, y si ahí estaba limpio, y ahí comenzamos a pasar ya más la noche, y ya queda que va de llamarlos, diciéndoles ya todo está acordeado, pero para mañana, hoy no se puede hacer nada. Entonces ahí nos quedamos y les decían ellos que apagaran el teléfono para que la carga aguantara para otro día. Y ya nosotros ahí, cuando ya había un punto que tuvimos que apagar los teléfonos, ya en los silencios, eso fue duro, porque ya nos sentimos ya solos ahí. Y oía el ruido, y le decía a mi esposo, salí a ver yo que la lava sigue avanzando. Y uno miraba al volcán desde donde estábamos, mirábamos al volcán. Pero yo subía a donde pasó la lava, al lado arriba, y marcaba, yo marcaba con el pie. Y al rato iba a ver otra vez, para ver si eso no avanzaba. Porque de ahí no hubiéramos tenido salvación si sigue tirando va usted. Porque nosotros estábamos en una isla, no sé si ya vieron cómo quedó ahí. Se sintió la noche más larga de nuestra vida, porque sentíamos que la hora no pasaba. Y le decía a mi hermano, ¿qué hora son? Las diez y media. Y nos volvíamos a quedar tranquilos. ¿Qué hora son? Las diez y cuarenta y cinco. No pasaba el tiempo para nosotros. Sí, fue horrible vivir ese momento. Pero saber que estábamos en familia era también un gran apoyo. Saber que estábamos los cuatro y todavía la parte de seguridad fue también un apoyo de sentirnos unidos. Ya cuando amaneció, le digo a mis hijos, miren, abrí la puerta. Le digo, ya amaneció, ya ahorita ya es de día, ya está más tranquilo todo. Y ahí fue donde comenzó una chinchilla, ¿verdad? Una coronel diciendo, va, que las coordenadas. Y le explicaron a ellos cómo entregar las coordenadas para ubicarnos. Y dijeron, en el punto que ustedes dicen que puede bajar el helicóptero, pongan señales. Ya a las cinco comenzó, mi esposa puso a poner rollo de papel, ¿verdad? Porque no había más que poner, sino que hicieron una gran cruz. Y los demás, ¿verdad? Viendo ahí qué hacían. Y al poner eso, oíamos el helicóptero ya el día lunes, ¿verdad? Que zumbaba el helicóptero. Nosotros lo mirábamos y cargábamos toallas blancas porque sacábamos toallas para taparnos. Y le hacían los señas y se volvía a ir. Y volvía a regresar y se volvía a ir. Y yo le decía, pero ya nos vieron, le decía, mis hijos, no tengan pena, nos vieron. Y estando en eso, cuando entran los rescatistas. Pero entra un puño de rescatistas. Que les digo yo, cuando yo los miro, me emociono y les digo, ya entraron, ya nos vienen a traer. Pero ellos corriendo hacia nosotros, ¿verdad? Con aquella felicidad de ellos porque nos habían encontrado. Y nosotros felices porque ellos nos habían encontrado. Y les digo, oye, por donde ustedes entraron podemos salir. Nosotros pasamos, me dice, tirando tablas, palos, láminas para poder pasar nosotros. Todo eso, la lava, porque eso era grande. Y yo le digo a mis hijos, ¿cómo ellos arriesgan su vida por nosotros? ¿Por qué la arriesgaron? Porque eso estaba, pero calientísimo. Había uno que llevaba sus zapatos ya derretidos. Y en eso logra llegar, baja el helicóptero, va, porque como ellos ya llevan bien sus coordenadas y todo, ¿verdad? Y ahí es donde ya nos rescatan. Y ahí cuando ya para el helicóptero, ¿verdad? Y nos subimos, no cabían los todos. Entonces dicen los rescatistas, ¿verdad? Tiene que bajarse uno. Entonces mi hijo dice, yo me bajo. No, mi hijo, tú no te bajas, le decía yo. Y mi esposo dijo, yo me bajo. Y él se tiró. Él se bajó. Yo cuando vi que el helicóptero elevó, le dije, gracias a Dios. Dios, porque ya estaba yo solo y yo ya me sentía ya más tranquilo. Porque mi responsabilidad, ya estaba saliendo avante, va usted. Porque ya mis hijos y mi esposa iban a un lugar mejor, a un lugar seguro. Pero les digo yo a ellos, si ustedes van a regresar por él. Y dijo, sí, nosotros regresamos. Porque ahí se quedaban los rescatistas con él. Y nos llevaron hacia Lotenango. Y fue duro, pues, porque verlos irse y yo, ellos verme quedarme, sí, soltaron en llanto, ¿verdad? Estuvieron llorando ahí. Porque no sabía yo para dónde los habían llevado. Ni ellos sabían para dónde me iban a llevar a mí. Nos llevaron al mismo lugar donde estábamos todos. Nos reunimos todos como familia nuevamente. Y nos atendieron en un albergue de San Juan a Lotenango. Pero gracias al Señor, pues, estamos vivos. Tuvimos una segunda oportunidad. Y ahorita dale al máximo a usted. Colaborar con la humanidad. Y luchar por nuestras vidas, ¿va usted? Y vivir felices, ¿va? Porque no a todos se nos dio la segunda oportunidad. No a todos se nos dio la segunda oportunidad.